Ahora, marzo en Animal Planet. El lunes te trae a una naturalista que hará lo imposible por ayudar a animales en peligro. Líndala al rescate. El miércoles te pone en el lugar de las víctimas de morridas letales. Emergencia venenos. Y el viernes es para ver la ley de la naturaleza en todo su apogeo. Matar o morir. Son muchas las razones para quedarte con Animal Planet en marzo. ¡Gracias!